Escuchas la Radio Católica del Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó, Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes, y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Pueden sentarse un momento. Queridos hermanos, nos encontramos ya en el umbral de la clausura del año litúrgico. Dentro de algunos días, el domingo, será la clausura del año litúrgico con la solemnidad de Cristo Rey, y será también la clausura del año de la misericordia convocado por el Papa Francisco, para que todos conociésemos, para que todos tuviéramos la experiencia de la misericordia de Dios. Y hoy las lecturas nos están hablando acerca de un misterio que todos añoramos conocer. La primera lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, inicia siendo referencia a esto. Yo, Juan, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, y sellado con siete sellos. Y vi un ángel poderoso que gritaba fuerte voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y de romper sus sellos? Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el contenido del libro. Lloró mucho, dice, lloré mucho, dice Juan, porque no había nadie digno de abrir el libro y de ver su contenido. Y nos imaginamos esta revelación contenida en el libro del Apocalipsis, casi utilizando en gran parte nuestra imaginación. Pudiéramos ver ese libro del que nos habla San Juan, un libro que se encuentra sellado. Y el gran interés de Juan es conocer su contenido, el misterio de lo que está escrito allí. Y Juan llora por el anhelo de querer y de poder conocer lo que está escrito allí. Pero no hay nadie quien pueda abrir el libro hasta ese momento. Y el Evangelio de hoy también nos habla de Cristo que llora. Hoy el Evangelio nos está narrando ya la cercanía de la pasión de Cristo. Es Cristo que está llegando a Jerusalén para celebrar la Pascua y ve desde el Monte de los Olivos al frente suyo la ciudad de Jerusalén y llora sobre ella. Dice el Evangelio, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén, todavía no había entrado triunfalmente, como nosotros celebramos el Domingo de Ramos con las palmas, sino que ya a lo lejos lo veía. Así como Juan también contemplaba el libro a lo lejos, en las manos del anciano. Pues Jesús dijo también unas palabras que están muy relacionadas al contenido del libro que Juan desea conocer. Y Jesús llora sobre la ciudad y exclama, si en este día comprendieras tú, Jerusalén, lo que puede conducirte a la paz. Y pudiéramos nosotros ciertamente pensar que en el libro que Juan anhela ver, pero que está sellado con siete sellos, está ese contenido que todos anhelamos y que a Jerusalén y a cada hombre nos conduciría a la paz. Ahí está el secreto de la historia. El eureka de la existencia de todas las cosas, de las materiales, de las espirituales, de las cosas inertes, de las cosas vivientes y del ser humano. Es lo que Juan desea conocer. Pero nadie puede abrir el sello, abrir los sellos para conocer el libro y su contenido. Cristo sí lo conoce. Y por eso él sabe y llora en el Evangelio, porque ve la ciudad que no ha conocido el mensaje que él revela y que es lo que está escrito en el libro. Por eso Cristo llora. Porque el mensaje ya no solamente está ahí esperando en el libro, sino que Cristo es ese mismo libro abierto, escrito por dentro y por fuera. Él es el que transmite a la humanidad la razón de la existencia de todas las cosas. El libro que Juan desea conocer en Cristo está perfectamente dibujado y reflejado por dentro y por fuera. Y es el reto de todos nosotros los cristianos conocer, ver profundamente a Cristo. Que es el contenido de ese libro sellado. Que es el contenido de la razón del tiempo y de la historia. Inclusive de aquellas cosas que no comprendemos. Justamente en estos días en que Venezuela está atravesando una profunda crisis ciertamente nos quejamos y nos lamentamos y nos molestamos por las distintas penurias que estamos pasando. Pero también nosotros como cristianos tenemos que preguntarnos el Señor que nos está queriendo enseñar con esta prueba que Venezuela está pasando. porque nada de lo que sucede en la historia del hombre pasa sin que Dios quiera comunicar a los hombres su mensaje de amor. Hasta las cosas más terribles Dios las utiliza para que su amor y su misericordia llegue a los hombres. y lo entendemos solo a la luz de Cristo. Cuando todas las cosas las entendemos a la luz del misterio de Cristo entonces sucede lo que Juan posteriormente vio de pronto un cordero de pie inmolado es decir degollado es el elegido el que tiene la potestad para abrir los sellos y para conocer y dar a conocer a los demás el sentido del libro el sentido de la historia el sentido del sufrimiento y es lo que Cristo va a hacer después de que entre en la ciudad de Jerusalén llora porque los que están allí no han comprendido lo que los conduce a la paz luego Jesús entrará lo que nosotros celebramos el domingo de Ramos estará unos días en el templo y luego será traicionado celebrará la Eucaristía será traicionado será encarcelado juzgado y condenado y el domingo entonces nosotros celebraremos Cristo Rey y acuérdense de esto Cristo Rey pero el Evangelio no nos habla precisamente del Rey que nace en Belén sino del Rey que está crucificado en el Calvario en Jerusalén cuando Pilato le pregunta a Cristo ¿tú eres Rey? y Cristo le dice yo soy Rey y cuando en los otros Evangelios se nos dice que Pilato mandó colocar sobre la Cruz de Cristo un letrero escrito en hebreo latín y griego que dice Jesús Nazareno el Rey de los judíos y esto ya nos da una clave Cristo es el Cordero degollado del Apocalipsis que al final de los tiempos nos hará comprender inclusive estos años que estamos sufriendo acá en Venezuela los comprenderemos porque toda la historia de la humanidad y la historia personal de cada ser humano tomará su sentido en Cristo que es el amor de Dios es la clave de la historia de la humanidad Padre la clave sobre la cruz y esto yo no me canso de repetirlo el punto en el cual se revela el amor de Dios a los hombres es Cristo crucificado ni siquiera Cristo resucitado sino Cristo crucificado un Cordero degollado sufriente es el que da sentido a todas las cosas y puede leer entonces con una lógica el libro que se encontraba sellado y el puede abrirlo porque con su sangre como lo dice muy bien el evangelista tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios hombres de todas razas lenguas y de todos los pueblos y naciones el sentido y el valor salvífico del sufrimiento aquí en la tierra del sufrimiento vivido como Cristo en la cruz con amor si Cristo llora es porque sufre de ver de que esa ciudad a la cual él ama tanto y les ha predicado y dedicado tanto no lo escuchan sino que lo crucifican pero no pierde su amor porque sabe que su sacrificio su sufrimiento en la cruz tiene valor redentor y salvífico el valor importante del sufrimiento cristiano recuerdo al papa Juan Pablo segundo cuando sufrió sufrió muchas dificultades en su pontificado pero una específicamente cuando el 13 de mayo de 1981 recibió en Plaza San Pedro un disparo por parte de los comunistas que lo habían querido mandar a asesinar a través de una persona concreta aliatka el papa el papa San Juan Pablo segundo cuando estaba en el hospital y luego cuando ya puede nuevamente después de la recuperación reencontrarse con los fieles les hablaba de esto él se preguntaba por qué el papa sufrió este atentado a sí mismo por qué me toca sufrir como papa esta situación y él comprendió de que ese dolor que estaba atravesando tenía que ofrecerlo por la iglesia la cual él como sucesor de Pedro estaba guiando y en esa época y ahorita también pues ya la familia estaba siendo objeto de distintas ideologías y doctrinas que atentaban contra la identidad cristiana de la familia y el papa dice que le sirvió ese sufrimiento para ofrecerlo por todas las familias cristianas es lo que el apocalipsis nos quiere decir hoy un cordero degollado humilde sufriente es el que tiene la potestad de abrir el libro que todos queremos conocer y que Juan llora porque nadie lo podía abrir pero Cristo lo abre porque es cordero humilde llevado al matadero y porque con su sangre derramada en la cruz por amor toda la existencia de los seres humanos y de las cosas tienen su pleno sentido y su pleno significado en Dios durante estos días también en muchas parroquias de nuestra diócesis se estarán realizando las 40 horas acerquémonos con fe y devoción a estar con el señor a contemplar el santísimo sacramento en silencio en recogimiento y pensemos Cristo rey pero rey que reina desde la cruz que es el símbolo del amor cristiano del amor de Dios por los hombres y pensemos qué valor tiene el sufrimiento que nos toca vivir acá en este valle de lágrimas como decimos en la en la oración de la salve con qué espíritu cristiano estoy viviendo yo el sufrimiento que a todos nos toca vivir para darle valor redentor uniéndolo al valor redentor del sufrimiento de Cristo que desde la cruz es señalado como el rey que reina entregando su vida por todos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los hijos y los hijos amén de la cruz de la cruz Gracias.